Hola, ¿cómo están amigos? Aquí nos hemos venido un día de pesca. ¡Vuela! ¡Miren todos los que venían! ¡Eso! ¡Ata allá! ¡Está bonito con muchos pescados! ¡Miren ese cómo está de grande! ¡Sí están bien grandes! ¡Esto sí es pesca amigos! ¡Miren todos los que vienen! ¡Puro de los gringos! ¡Miren ese cómo está de grande! ¡Y somos Kelia los Diversión y Pesca para ustedes! ¡Así es! ¡Y así enseñándoles esta trayazo bendecido de muchos pescados! ¡Cuídense y bendiciones! ¡Ama Diversión y Pesca! ¡Bye! ¡Ama Diversión y Pesca! ¡Hola! ¿Cómo están amigos? ¡Aquí su amiga saludándolos! ¡Esperando que se encuentren muy bien! ¡Y mirenles cuánto! ¡Hoy vengo con una nueva aventura que se los ha pasado! ¡Ahí les cuento un poquito! ¡Para no hacerle muy largo el cuento! ¡Veníamos a pescar! ¡Veníamos pescando aquí con la familia! ¡Por allá como siempre a lo lejos anda mi hijo! ¡Veníamos! ¡Y no hemos visto ni un pescado! ¡Entonces no hemos podido tirar la atarraya! ¡Porque no hay ni nada! ¡No se mira nada! ¡Y ahí veníamos caminando, caminando! ¡Y iba a parar una lancha de unos amigos! ¡Entonces no tenía mucha gente que les ayudara! ¡Ahí los incorporamos! ¡Nosotros ayudarle! ¡Porque parar una lancha de aquí! ¡Y subirla hasta el bordo cuesta mucho! ¡Entonces les ayudamos un poquito! ¡Ya con la fuerza que hicimos! ¡Ya les ayudamos a subir! ¡Y en agradecimiento! ¡Adivinen que me regalaron! ¡Me regalaron un pescado! ¡Que este pescado me encanta mía! ¡Miren! ¡Me regalaron un rico atún! ¡Cuántos de ustedes han comido este pescado! ¡Mis queridos amigos! ¡Me imagino que no haya partes allí de ustedes! ¡Porque este pescado es muy rico! ¡Este es un atún! ¡Este es un atún negro! ¡Le llaman un negro! ¡Porque es la que me grita! ¡Pero es la más rica! ¡Puedo ir mi peso personalmente! ¡A mí! ¡El que más me gusta! ¡Hay atún blanco! ¡Y haya tus maletas! ¡Pero a mí este es el que más me fascina! ¡Porque tiene un sabor riquísimo! ¡Y miren! ¡Como lo pueden ver así! ¡Se puede comer en tortitas! ¡Frito! ¡Eh! ¡Como uno tú que lo quieras comer! ¡Hasta que quiera este pescado! ¡Bien delicioso! ¡Y como les cuento! ¡Pescado nosotros con la parra ya no nos ha dejado ni uno! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ya andamos nada! ¡Más que un caracolito que me había llamado! ¡Jeje! ¡Esta andaba! ¡Pero para que miren! ¡Yo les muestro así! ¡Que! ¡Nos no salimos a ver con esperanza! ¡De agajar a pescar! ¡Pero no todos los días o buenos! ¡Bienvenidos! ¡No salimos a dejar pesca en el mar! ¡Pero nuestros amigos nos regalaron pescado! ¡Y este ya van listos! ¡Me hay que prepararnos! ¡No! ¡No! ¡Y ahí los invito a mi canal! ¡De todo un poco con Cristina! ¡Y si quieren ver! ¡Cómo andamos con la familia! ¡Toda la familia incluida pescada! ¡Y ahí los invito también al canal! ¡A nuestro otro canal! ¡Que ahí somos! ¡De mi esposo, amigo y yo! ¡Que se llama! ¡Diversión y pesca! ¡Muchas amigas por ahí! ¡Que ya me conocen bastante! ¡Que ahí saluditos! ¡Y voy a ir a ver que ha nacido conmigo! ¡Porque ya me dijo! ¡Pero ya van bien contenta con mi recuerdo! ¡Ya van recorriendo! ¡Caracolitos! ¡Han de andar allá! ¡Y mira que van de sala que tenemos! ¡Desde Nuestra Playa! ¡Estos pajaritos! ¡Estos pajaritos! ¡Los pajaritos! ¡Los pajaritos! ¡Los caracolitos chiquititos! ¡Los pajaritos! ¡Si ustedes ven que andan así a la orilla del mar! ¡Así de la orilla del país! ¡Andan comiéndase los caracolitos chiquititos! ¡Y mira que anda así! ¡Usted es cipote! ¡Mira que rinda! ¡Se ven que andan así! ¡Mira que rinda! ¡Se ven que andan así! ¡Mira que rinda! ¡Andan con sus granjas! ¡Fundi! ¡Es que tomamos mucha agua! ¡Mira que rinda! ¡Mira que rinda! ¡Mira que rinda! ¡Estaba algo opaco! ¡Pero ahorita ya salió bastante fuerte el sol! ¡Mira que rinda! ¡Mira que rinda façole está bastante! ¡Mira que rinda está nadando! ¡Oh! ¡ waiefar quinta mora! No hay problema, no hay muchos problemas, porque quizás te liberas cuando está llenando la fuerza que tiene esa luna a la choquera, es bien peligroso. No hay problema, no hay problema, porque si no las trajes, y hay una madre, y cada vez solo estás dibujando un un bonito te convirtiando. Es una gran caja, ¿no? Hay una king, orna, Mauce, y recogiendo a Karen, un perro creciendo, todo el perro creciendo y el huevo creciendo, Ahora es una tienda de tierra en Chipineca, cuando está allá es tu rojo. Es una rara de bolas, y unas rebocadas a uno, ¿no? Miren, hasta luego le andan refrescándose. Se ha recogido conchas, que quiere que le haga un favor, que le ha pedido de la escuela, que le ha pedido un favor. Y le dije yo, pues apunta que vamos a la playa, que le ha pedido de Conchita, y vamos a ver si lo tenemos, no sé por qué, de Conchita y Caracolitos, esos bonitos, ahora. Y quedan bien lindos, esta Conchita se firma, se pasa entretene a otros, y quedan bien lindos, también lindos. Miren, cuando nos vamos a poner, las vamos a poner al lado, a las cubetas. Miren, hasta aquí se firma, las que no están quebradas, porque las que están quebradas, vamos a poner al lado, a las cubetas. Tal vez es el primer acolito. A ver, qué rico está aquí. Ahorita está seco, como le están fijando a las amigas, ahorita está seco, pero cuando está llenando, ¿no? Bueno, tengo que ir a esa baleja. Me voy a parar ahí. Llega una congallita de baño, sí. Así que vamos a seguir. Bueno, mis amigos, ya les mostré un poquito de la aventura que pasamos este día con la familia, digo. Les acabo de decir, pescado, pesca, pesca, así con atajas, ya no hubo. Y ahora llevamos un 4, un 10. Igual. Hoy pescamos un gran pescador. Y ahí, saluditas, a todos los que ven mis videos, se me cuidan, me ven tus sesiones. Y con este grupo, a todos, me despedido. Bye. Bye. Y yo, modelando, pescando, pescando. Queridos amigos, lo que su amiga Cristina se va a ir a comer a su costa, un rico atún. Miren, pues por ahí, unos amigos, les ayudamos a subirnos a la lancha, dijo que venían de pescar. Y miren los regalos que me hicieron. Y me hicieron un regalo, porque a mí me encanta el atún. Este es un atún negro. Hay atún negro, atún es blanco y hay aleta azul. Pero a mí me encanta este pescado. Se le llama atún negro, porque la carne está bien negrita, pero es maravosa, es muy rico. Y miren, lo bueno que este pescado se puede preparar de diferentes maneras. Pero yo, me lo voy a ir a comer rico, porque tengo un amigo que me lo es rico. Y así, mostrándoles este rico atún que me regalaron. Miren, yo quería mostrárselo. Te voy a ir a comer rico, sabrasado, delicioso, con este rico pescado. Bueno, Leandro, dale con todo, pues. Ya sabías, en mediación de esa rama va a andar chupco, duro. ¡Uy, chica! Si ahí están, ahí te las acabaste. Uy, mira cómo le hacen. Suave, suavecito su carranolito, suavecito, suavecito. Vamos a ver qué viene ahí. Ahí viene una grande, mira, viene una grande, ¿qué te dije? Mira, ve. Uy, pampano, fureles son. Esto sí vale la pena, miren, ve. Aquí, 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 aquí. Así se nos gusta, va. Ay, saque y échelos rápido al cúmito. Miren, 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 niños. ¡Fureles, fureles, fureles! Échelos, 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 para que los miren como los ha hecho ustedes. Miren, ve. Fureles, fureles. Están ricos. Muy hermosos están. Está toda una chimerita, bien. Sí, hay tantos furelitos, ¿no? Y esto es pesca, vale, Enrito. Así se nos gusta, gracias a la pesca. Buen tiro. Sí, le pegamos buen tiro de furelitos. Y aquí, ve. Vamos, dele, Leandro, te puedes, chicos. Más o menos. Te vamos a dar del 10 a un 5, te vamos a dar. Vamos a ver, a veces los tiros son unos buenísimos para el pescado. Vienen. Las casas que bajan bien. Te dije, pues. Es una chingadita. Ay, Dios. Pero es una. Aquí hay mucho peor. Bueno, sáquese pescado. Sáquelo. ¿Dónde está vos? Ahí está. Enséñelo, pues. Enséñelo bien. Bien. Está, ¿ves? Mira, ahí está. A ver. A ver si van a dar los pescados. Si vienen. Si vienen. A ver. A ver si ahí vienen. Ahí vienen los fureles. Miren. Fureles son. Miren. Miren ese poco. Fureles, miren. Es como sapito. Es como sapito le hacen, ma. No, sapito. Miren. Sí, es tan grande. Sí, es tan grande. Miren todos los fureles que venían. Miren como me miran ahí. Miren. Oiga, si chingura no hay, papá. Están bien a ristas. ¿Sabes que no hay fuerzas? Sí, además hay más fureles. Pero ahorita, para que el tiempo acá no hay también, pero ahorita se agarra de esto tan grande. Tan grandes los fureles. Así podemos ver con el chico también. ¿Has ponido alguno? Bien, niña. Ahí el dios no puede sacar el pescado. Tiene ampullita. Tiene una trama, ¿verdad? Tiene una espinita ahí, entonces toca levantar la mallita ahí para que... Si, ¿no? No, no salen y nada. ¿Me coge usted ahorita? Sí, coge. Mira, todos los que venían. Mira, miren. Están grandes. Mira, están grandes. No, 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 no. ¿Qué es lo que me gusta? Los fúes. Así es, no me gusta. Sí, es muy rico. Hacemos cocidos para comer los fureles. Es muy rico. 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 Lo que pasa es que hay personas que vienen a pescar y el pescado no se lo llevan. No se lo llevan. No se lo llevan. Ustedes ven, el pescado que nosotros no lo llevamos siempre lo llevamos al agua. Sí. Y como dije, por ahí es mi esposo. Pues ahorita vamos a viajar por ahí, pero ya vamos a ver. Ya que ahora ya dejamos una buena mancha de fureles. Ah, pero que le damos mancha de fureles. A lo que Dios nos quiera regalarte. Bienvenidos. Sí. Sí. Pero lo mejor es que andamos aquí siempre. Familia. Buscando y haciendo estos videos con mucho cariño ahí a ustedes. Para que les gusten ahí lo que gusten en esta maravillosa pared. Sí. Sí. Está bien bonito ahorita. Miren cómo está bonita allá. Ah, sí, ahí miren. Miren. ¿Cuánto está acá? No sé. Si voy a ir con el río porque hay algo en el norte. Ah, hay algo en el norte. ¿Esta es el norte? Tú. ¿Vienes del mar? Ajá, exacto. Ahí. Ya lo aclaraste. Eso lo pudiste haber dicho. Ya que es ahí más. Vamos a dejar mucho pescado más. Sí. 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 Sí.